A dar a clase a veces una pequeña demora y llego tarde acá. Bueno, la vez pasada o en la clase anterior estábamos viendo, comenzábamos a ver lo que es regresión lineal. ¿Y por qué estábamos viendo regresión lineal? Por algo bien simple. Primero habíamos visto covarianza. ¿No? La covarianza nos indica si dos conjuntos de puntos tienen relación o no la tienen. ¿Y hacia dónde? Positivo o negativo. No nos indica básicamente nada más. Lo más importante que nos puede indicar es eso. Después, lo siguiente que vimos fue el índice de correlación. Y el índice de correlación nos dice qué tan fuerte es esa relación. Puede ser una relación débil, puede ser una relación fuerte. Si estamos hablando de relaciones fuertes, estamos teniendo valores encima de 0.5 o 0.7 dependiendo del caso. Y siempre en valor absoluto, ¿no? O sea, de menos 1 a menos 0.5 y de 0.5 a 1. En esos valores estamos hablando de una relación fuerte. Las relaciones que están cercanas a 0, ya sean positivas o negativas, son unas relaciones débiles. Pero seguimos estando en el mismo conjunto de puntos. ¿No? Y la correlación también confirma lo que la covariación nos han dedicado, ¿no? Hacia dónde va la recta. En la positiva o negativa. Eso es lo que nos indica básicamente. Es una confirmación de la covariación, pero establece un grado de empatía entre las dos variables. Pero estas dos medidas están basadas en una recta, ¿no? Están basadas en asumir que existe una recta. Están basadas en que supuestamente debe haber una recta ideal, ¿no? Que permita que los puntos se acerquen a ella. Que estén en su vecindario, por decirlo así. Que estén lo más cerca posible a esta recta, lo más pegado. ¿No? Y para hallar esa recta necesitamos conocer la regresión lineal. En pocas palabras ese es el camino, ¿no? Primero entendemos covariación, después entendemos correlación. Y después encontramos la recta, que es lo que se le dice regresión lineal. Porque también hay regresión no lineal. Y eso ya es otro capítulo. La regresión en línea general es hallar una recta que se acerque o que trate de acercarse a un conjunto, a una nube de puntos. La idea de regresión es esa. Tengo covariación, tengo correlación, y la regresión es hallar esa recta que se acerque a esa nube de puntos. Uno de los tópicos regresión se puede dividir en regresión lineal y regresión no lineal. La regresión lineal es la más estudiada, es la que más, es lo que primero sale a la luz. Cuando hemos visto los ejemplos de cómo se llama en Excel, lo primero que te bota es una recta, ¿no? Y esa línea se supone que intenta acercarse a la nube de puntos. Entonces, básicamente es eso. Pero también habría, pero también en Excel había otras opciones, ¿no? Que no eran no lineales, ¿no? Entonces, ese vendría a ser otro campo, otro capítulo u otro tema de la regresión. Pero la regresión es encontrar una recta o una línea, más propiamente dicho, ¿no? Encontrar una línea que se acerque a la nube de puntos. Y eso se divide en dos grandes temas, ¿no? La regresión lineal, que vendría a ser una línea recta, ¿no? Y la regresión no lineal, que podría ser una línea logarítmica, una línea semilogarítmica, ¿no? Ya no es recta, pero hay diferentes tipos de rectas no lineales, ¿no? Entonces, lo podríamos ver de ese punto. Entonces, nosotros estuvimos viendo en la clase pasada algunas ideas o los primeros conceptos acerca de una regresión lineal, ¿no? Y básicamente, básicamente llegamos a este ejemplo, ¿no? Tenemos predicciones de la sensación de malestar, ¿no? A partir del número de sesiones de una tarapia. Entonces, Entonces, nosotros tenemos que armar... Tenemos que la cooperación es 0.97, tenemos que... Los valores que hemos asignado a esta recta son menos 0.08 y 3.7. Entonces, vamos a asumir o vamos a generar los valores basándonos en estos datos, ¿no? Entonces, esa vendría a ser mi recta, ¿no? Tengo el valor esperado, o el asumido, o el proyectado, o el pronosticado, que es igual a un A, un C, un beta 0, que vendría a ser en este caso 3.7, menos un beta 1, o B, multiplicado por la variable. En teoría, cuando nosotros hacemos este... este... este problema, nos tienen que dar... tenemos que tener las X, ¿no? Este problema es una regresión lineal simple, ¿no? O sea, tenemos las X. Al tener las X, podemos proyectar Y. Y las vamos... y vamos a comparar el valor obtenido por la recta contra el valor real. Y de ahí sabremos si es que la recta es buena o mala. Ok. Entonces, lo que tengo que hacer es todos los valores de X, reemplazarlos, multiplicarlos por 0.8, restarle... eso resta 3.7 y me va a dar un valor Y proyectado, ¿no? Entonces, si yo tengo los valores de X que están acá, cada uno de estos va a reemplazar a este valor, ¿no? de esta forma, ¿no? El X va a estar acá. Es de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, etc. Y cada uno de esos va a dar un Y proyectado. Cada uno de esos Y proyectado tenemos que compararlos con el Y real. Y esa comparación o esa diferencia nos va a dar el error de predicción o el error de estimación. Ok. La diferencia entre el Y proyectado que es obtenido por una red, por una ecuación lineal simple versus el valor real. En algunos casos va a ser 0, sí. En algunos casos puede ser 0. En algunos casos van a haber diferencias mínimas, sí. Ya sea positivas o nativas pero van a ser bien cercanas a la realidad. Y en otros casos esos valores van a estar bien separados de la realidad. Ok. Ok. Entonces E E es el error. Error de predicción error de estimación diferencia entre lo lo real y lo y lo predicho eso vendría a ser la diferencia entre lo que efectivamente ha sucedido y la proyección que es obtenido a partir de la recta. Y vendría a ser el valor real y sombrero vendría a ser el variable estimada, predicha, predecida, etc. El resultado de la recta que hemos aplicado. Ok. Entonces uno se puede preguntar ¿no? ¿Puedo tener n valores para recta? Sí. ¿No? Porque esta es mi recta. Pero yo a esta recta pueden haber varios diferentes valores. Acá puede ser 4.1 por ejemplo menos 0.2 Ese podría ser un caso ¿no? Y obviamente todos multiplicados por X y ¿no? También podría tener otra recta ¿no? este 3.2 más 0.2 0.2 X y y también podría tener otra recta ¿no? O sea podría tener infinidades de recta. ¿no? Podría tener menos 7 más 3.5 X y X y entonces acá tenemos 4 rectas ¿ok? la recta 1 recta en negro recta 2 en verde recta 3 en rojo recta 4 en azul cada una de estas me va a dar diferentes valores de Y proyectado cada una me va a dar un valor diferente y la pregunta sería muy bien a cada uno le puedo sacar el error ¿no? Pero ¿y cómo sé cuál de estas cuatro predice mejor? ¿cuál de estas cuatro hace que los puntos predichos se acerquen más a los puntos reales? Esa es la figura eso es lo que se tiene que encontrar no es el primer paso es predecir una recta ¿no? El segundo paso es saber de cuáles de todas esas posibles rectas debe haber una o un par que se acerquen lo suficiente al valor real y yo quiero saber esas las otras con todo respeto no me interesan ¿y por qué no me interesan? porque no me acercan a la realidad ¿no? porque ¿qué es lo que sucede? después de una recta en base a estos valores ¿qué es lo que sucede? selecciono cojo la recta y empiezo a predecir a futuro sobre casos que no suceden ¿no? en este caso yo tengo la sensación de malestar como variable y y y la número de sesiones como variable x muy bien si yo veo la los datos entonces yo puedo decir ah muy bien la sensación de malestar de un paciente que no ha hecho ninguna sesión o sea nunca ha ido es igual a 3.7 ¿no? ese es lo esperado la sensación esperada porque estamos queremos hacer un análisis entre sensación de malestar y visitas esa es mi relación entonces el i es la sensación esperada supuesta proyectada de un paciente si es que va cero visitas 3.7 si va una es 3.6 casi nada ¿no? pero si vamos viendo números más arriba o digamos más número de 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 visitas cuando ya tengo 7 visitas no perdón cuando ya tengo 7 visitas está 3.1 no ha bajado mucho pero cuando tiene 22 visitas ha bajado 1.9 entonces la sensación de malestar que tiene no es mucha pero este ¿cómo se llama? y si hay otra recta que saque valores más bajos o más exactos o más relacionados con la realidad ¿cómo sé cuál de las dos es más válida? entonces para saber cuál de las dos es más válida ambas le sacamos el error ¿no? ¿no? por cada número por cada visita por la visita número 1 por la visita 2 por la 3 por la 4 vamos a sacar el error en cada una de las rectas en cada una y después vamos a aplicar el método de los mínimos cuadrados para saber cuál de esas dos rectas es la más válida o la que me arroja menos error ¿no? entonces si yo sumo los errores tal y como están o sea yo sumo esto en algunos casos me va a dar valores positivos y en otros lados me va a dar valores negativos que al final se van a contrarrestar y esa no es la idea ¿no? por ello sumar los errores así como están con signos positivos y negativos o sea tal y como pareces no van a medir exactamente la magnitud del error ¿no? por ello se trabaja con esa diferencia pero elevada al cuadrado y eso se suma de tal manera que ese error de predicción va a ser valorado tabulado estimado cuantificado según este método y este método se llama criterio mínimos cuadrados ¿no? entonces esta diferencia que está dentro que es igual al error le elevo al cuadrado sumo todos lo divido entre n y saco mi valor de mínimos cuadrados para cada recta si tengo mil rectas voy a tener que sacar mínimos cuadrados si tengo dos dos mínimos cuadrados ¿no? donde n es el número de elementos ¿no? y la figura es o el objetivo es minimizar el error de predicción ese es el objetivo que tenemos ¿no? ¿por qué? porque minimizando el error de predicción yo voy a tener una recta más exacta o más de acuerdo a la realidad pero no pero minimizar el objetivo es minimizar el error de predicción pero para ello tenemos que hallar los coeficientes porque esa es la única manera de minimizar el error de otra manera no hay si yo minimizo el error o mi objetivo es minimizar el error significa que tengo que encontrar aquellos coeficientes o sea los dos primeros o sea A o B beta 1 y beta 0 o beta 1 y alfa como lo quieran llamar ¿no? hay que obtenerlos y hay que obtenerlos de tal forma que cumpla con el objetivo de minimizar el error de predicción esa es la finalidad ¿no? la finalidad es encontrar los coeficientes de la recta de regresión ¿no? y como yo sé que se ha cumplido con el objetivo que esa suma de cuadrados o sea este Q sea el menor posible si tengo 10 rectas hago este mismo procedimiento para las 10 rectas y voy a entender Q1 Q2 Q3 etc ¿no? y para cada una de esas rectas va a haber un alfa y un beta diferentes ¿no? entonces yo voy a tener 10 voy a tener n alfas m betas voy a correrlos voy a ejecutarlos voy a encontrar voy a hacer voy a hacer mi ejercicio de y menos y proyectado al cuadrado sumo y uno de ellos va a ser el menor S S S me va a otorgar la mejor recta S es el que minimiza el error de proyección ¿alguna pregunta hasta ahora? o ha quedado o alguien tiene alguna duda por favor si lean y no nos ve y nos Bueno, digamos, desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista teórico, se comprende fácil. Tengo una recta, la recta de manera proyectada, lo comparo con el real, sumo sus diferencias al cuadrado y la suma más baja es la mejor recta. Así es, en teoría suena fácil y también es fácil cuando solamente manejamos alfa y beta. Cuando ya aparecen más parámetros o cuando ya no es lineal, ese alfa y beta se comienzan a complicar a pesar de que seguimos con el mismo criterio. Ese es un adelanto. Cualquier recta que ustedes hagan, lineal o no lineal, la mejor recta va a ser la que minimice el error de predicción. Puedo comparar rectas con curvas, voy a tener un mínimo error y esa línea es la que mejor va a acercarse a la realidad de esa nube de puntos. Y ese criterio, o este criterio, se aplica para todos los tipos de recta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a levantarles o voy a pasarles el archivo al Classroom para que lo puedan bajar. Y el ejemplo que vamos a hacer es este. Tengo dos rectas y este es mi conjunto de datos. Entonces, este conjunto de datos hay que reemplazarles a la recta, aplicar mínimos cuadrados y encontrar cuál de estas dos rectas es la mejor. Voy a levantar el archivo al Classroom. Gracias. 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 Ya lo subí. Pueden ir bajándolo, por favor. Gracias. 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 ¡Qué bien! Este es el archivo, no. Esa es la primera pestaña. ... Y ahí lo que podemos ver es lo siguiente. Estos son los datos X, estos son los datos Y. Están marcados en un color diferente porque ese de ahí es de donde lo que nos han otorgado, nos han dado como problema. Los datos X y los datos Y. En su caso, ustedes podrían tener dos columnas. Dos columnas cualquiera porque en realidad no interesa el contenido. Es como un ejemplo. Entonces, una columna va a ser Y y la otra columna va a ser X. Entonces, sobre la X, uno comienza a hacer sus operaciones para saber cómo ese X va a poder proyectar ese Y. Y en base a ello, después lo comparo con Y. Por ejemplo, si ustedes tienen en su base de datos peso y estatura, para dar un ejemplo bastante común, Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que yo voy a proyectar el peso basándome en la estatura. Entonces, voy a tener un montón de variables o un montón de datos de peso y para cada peso va a haber una estatura real. ¿Ok? Va a haber una estatura real. Pero, si yo voy a hacer una proyección, yo lo que voy a hacer o voy a intentar hacer es encontrar una recta que me permita a mí obtener este... El peso, ¿no? Entonces, tengo la estatura y voy a proyectar el peso. Y después, cada peso obtenido por esa recta, lo comparo con el peso real y empiezo a sacar los errores. Ejemplo, ¿no? Teóricamente, siempre se ha dicho que las personas deben de pesar lo mismo de su altura menos un metro. Entonces, yo podría decir, ah, ya, muy bien. ¿Cuál va a ser mi recta? Mi recta va a ser, a ver, a ver, sería el peso, la estatura multiplicado a la estatura lo divido entre 1. Entre 1, ¿no? Saco el módulo de 1, o sea, a la estatura le saco el módulo 1 porque si tengo 1.25, por ejemplo, un metro. Tengo un metro sesenta, ¿no? Tengo 1.60, ¿no? Entonces, a 1.60 le saco el módulo, ¿no? Entonces, me quedo con .60 y ese .60 lo multiplico por 100. Entonces, sería 100 multiplicado al módulo de X de 1, al módulo X de 1. Si tengo 1.60, el módulo de 1.60 sería .60 multiplicado por 100, sería 60 kilos. Y ahí tengo mi recta. En este caso, A vale 0. ¿Ok? O A también, podríamos, esa podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podríamos desarrollar. 100, menos 100, más 100X, ¿no? Si es 1.60, sería, multiplico por 100, sería 160, le resto los 100, tengo 60. Eso es otra manera de hacerlo. Bueno, llegamos con la misma, con esas dos rectas diferentes, llegamos al mismo resultado. Pero eso sería, por ejemplo, un ejemplo para peso y estatura. Pero en este caso, nosotros tenemos dos... Pero ese procedimiento mental que hemos intentado, lo vamos a hacer acá. Entonces, yo tengo X. Tengo estos valores de X. Tengo estos valores de Y. ¿No? Y entonces, comienzo... Me han dado dos rectas para probar cuál de ellas es mejor. ¿No? La recta 1, que es 3.7 menos 0.08XY. Y 2, o la recta 2, es igual a 4.8 menos 0.2XY. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, fijémonos en esta primera recta. Fijémonos en esta primera recta. Tengo que hallar I1, I menos I1, e I menos I1 al cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Para ello, muy aparte de ello, tengo que hallar cuántos N hay. ¿Cuánto es N? Entonces, aplico lo de siempre, ¿no? Contar en la columna A. Y me sale 10. Tengo 10 elementos. Estos que están acá son 10. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Fijémonos en estos tres. Estos tres están de diferente color, corresponden a estos tres. Y estos tres corresponden a estos tres. Entonces, vayamos primero a la recta 1. ¿No? La recta 1 me dice 3.7. Muy bien. Menos 0.8. Muy bien. Por A4. A4 es 1. Entonces sería 3.7 menos 0.08 multiplicado por 1. Y esto lo hago para todos los valores que están acá. De esa forma, yo calculo mi 1. Este vendría a ser mi valor proyectado. Según esta recta, según esta recta, este es mi valor proyectado para cada uno de los X. Muy bien. ¿Qué sigue a continuación? Sacar la diferencia entre el Y real y el Y proyectado. ¿Cuál es el Y real? Este que está aquí. El Y proyectado de la primera recta es este. Tengo que hacer la diferencia entre las dos. Se demuestra en la celda esta que está aquí, donde es H5 menos B5. ¿Cuál es H? Este. La primera parte de la fórmula Y. ¿No? Y. Menos Y1. Que está en esta columna. Entonces es 4.40 menos 3.5. 0.9. Y hago lo mismo para todo esto. Para toda esa sección. Perfecto. Las hayo para cada uno. Acto seguido. El siguiente paso es Y menos esa diferencia elevada al cuadrado. Muy bien. ¿Qué es lo que hago? Celda azul. Esto elevado al cuadrado podría ser... Como es al cuadrado, puedo hacer la celda por la misma celda. Puedo hacer potencia de esa celda al cuadrado. A dos potencia de esa celda al cuadrado. O sea, no es una única manera. Este es uno. Entonces la celda D vendría a ser la multiplicación de C6 por C6. Cero este. Y eso mismo hago en toda esta columna. En toda esta sección de datos. O para cada valor obtenido. Para cada valor obtenido. Para cada valor obtenido. Entonces yo voy a tener... Elevarlo al cuadrado. Y esto van a ser los resultados. Muy bien. Acto seguido. Lo mismo hago con la recta 2. La recta 2. ¿Qué vendría a ser la recta 2? Esta. 4.8 menos 0.2 multiplicado por X. Entonces. Esta. ¿Cuál vendría a ser la fórmula? 4.8 menos 0.2 multiplicado por A4. A4 son los X. En este caso. 0.2 multiplica a 1. Y a eso le resta 4.8. Y eso me da un resultado 4.6. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más sigue? Celda verde. Y esta fórmula la aplico igual para todos. No solamente la aplico para una. La aplico para todos los que está acá. Sin excepción. Para todos. Muy bien. Consigo. Consigo ese valor. Consigo cada uno de esos valores aplicando lo simile a lo que está en esta celda. Lo siguiente es elevar, comparar estos valores con el irreal. ¿No? Entonces. Sería. H5. Menos C5. ¿Cuál es H5? Lo real. ¿Cuál es C5? La proyección de la recta 2. ¿No? Entonces. A estos valores. Representados en esta celda verde. H5 menos C5. 440 menos 440. 0. Y esto mismo aplico en todos. Lo aplico en todos. ¿Qué sigue a continuación? Esa diferencia elevarla al cuadrado. En la celda celesta. F6 por F6. ¿Por qué F6? Porque F6 es la columna donde se encuentran los valores de la diferencia. Cada error. Acuérdense. Este es el proyectado. Este es el error que vendría a ser la diferencia entre el proyectado y el original o el real. Este es el error al cuadrado. ¿Ok? Proyectado. Error. Error al cuadrado. Por cada fila o por cada dato. Lo mismo sucede aquí. Muy bien. Ya hice las operaciones. Ya tengo esto completo. Yo lo he puesto con un decimal. Lo pueden incrementar los decimales. Para ver una... Más decimales. Y ahí vemos. Poder aumentar los decimales también. Obviamente habría que modificar las celdas. Lo pueden dejar así. Lo pueden incrementar. No. Es cuestión. Es gusto del usuario. Vamos a dejarlo así por el momento. Haríamos lo mismo acá. Es esto. Esto vendría a ser la suma de lo que está aquí. Este la suma de lo que está acá. Este la suma de lo que está aquí. Y este la suma de lo que está acá. Vamos a incrementar los decimales. Para poder este... Visualizarlo diferente. Así en... Ahí lo disminuyo. Y ahí lo aumento. Perfecto. Entonces esta es la suma. De cada uno de los resultados obtenidos. En esta columna. Muy bien. ¿No? Entonces. Antes de continuar. Yo tengo. Este y este. Son los errores de estimación de las ecuaciones. Uno y dos. Es el error estimado. Es la suma de los errores estimados. Para ser más exactos. Es la suma de los errores estimados. Cada uno de estos. Es una estimación. La estimación correspondiente al dato. Esta es la estimación uno. La dos. La tres. La cuatro. La cinco. La cinco. Etcétera. Hasta llegar a la última. Y la suma de estos errores estimados. Me da cuatro punto veintidós. Es la suma de los errores de estimación. Ok. El tres punto cuatro. Y el tres punto veintidós. O tres punto dos. Como lo quieran ver. Es este error estimado. Pero al cuadrado. Ok. Es ese error estimado. Pero. Al cuadrado. Cada uno de estas estimaciones. Se elevó al cuadrado. ¿No? Y se sumó. Y me sale tres tres cuarenta y tres veintidós. Esos son los valores. Ok. Alguien. Hasta este momento. Tiene alguna duda. Ya sea en fórmulas. O ya sea en la comprensión. De lo que se intenta hallar. O de los valores hallados. O ya sea en la comprensión. Muy bien. Entonces continuemos. Muy bien. Entonces. Este cuadro que está aquí. Es un cuadro resumen. ¿No? Para entenderlo mejor. O querer compararlo. De una cierta manera. Muy bien. Recta uno. Recta dos. Y uno y dos. ¿Podrían haber más? Sí. Podrían haber más. Muy bien. Error de. O tipo de errores. ¿No? Error de estimación. Que es igual a E. ¿No? Que acuérdense. En la diapositiva. Era. EI. Es igual a. A I real. Menos I proyectado. E. EI. Es igual a. A I real I. Menos I. Proyectado I. ¿Ok? O más. Exactamente. El error de estimación. Es igual a. Y proyectado de I. No. Y real de I. Y real de I. Menos. Y proyectado de I. Ese es el error de estimación. ¿No? Este es. Ese mismo error. Porque la estimación está guardada como épsilon. Épsilon al cuadrado. ¿Ok? Entonces. El error de estimación para I. I uno es cuatro. Este. ¿No? Por eso estoy igual. A este valor. Este es igual a este. 3.4 sale de acá. Y 3.2 sale de acá. ¿No? Si le aumento los decimales. Van a cambiar. Vamos a. Vamos a aumentarle un decimal. Nada más. ¿Ok? Ahí está. Ahora los valores se asemejan más. Muy bien. Esto es simplemente. Una. Esto. Yo también podría haber eliminado esta columna. O esta fila. Perdón. Y aquí haber puesto la suma. ¿No? La suma de la columna C. La suma de la columna F. ¿No? La suma de la columna D. La suma de la columna G. Y me olvidaba de esto. ¿No? ¿Podría hacerlo también así? Sí. Se podría hacer. No hay ningún inconveniente. ¿No? Y lo interesante es hallar Q. Q vendría a ser. El. ¿Cómo se llama? Los. Los mínimos cuadrados. ¿No? ¿Qué es lo que nos interesa? Acuérdense que en la teoría. Decimos de que los mínimos cuadrados. O el menor mínimo cuadrado. Es el que determina la mejor recta. Muy bien. ¿Y cómo se calcula esto? Según esta fórmula. ¿No? Tengo. Tengo. Y menos I. I real menos I proyectado al cuadrado entre N. Muy bien. Entonces Q. Q vendría a ser esta suma. ¿No? O esta. Dependiendo del caso. Entonces yo podría decir. Ah ya. Muy bien. Entonces podría ser. 3.40 entre N. 3.40 entre N. ¿No? Y me sale 0.3399. Porque ahí lo están aproximando. Acá debe haber mucho más decimales. ¿Ya? También podría haber hecho. En lugar de este. Jalarlo de acá arriba. Podría haber. Este. En lugar de acá. Podría haberlo jalado acá. Y esto vendría a ser. K. K11. Ahí está. ¿No? Entonces esto. Es igual a este valor. Y ahí está. Entonces está todo en el mismo cuadrado. En la misma línea. Por decirlo así. Y vamos a hacer un cambio aquí. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. Vamos a copiar la fórmula. Acá. Vamos a copiar la fórmula. Este es 3.22. Es la suma. Es la misma fórmula de acá. No hay ningún inconveniente. Y este. ¿Cómo se llama? Este es el. Es simplemente otra forma de verlo. ¿No? Acá estoy jalando directamente de acá. Acá estoy aplicando la suma de esta región. Pero si elimino esto. Podría ser de toda la columna G. ¿No? Este es esto entre K2. Que vendría a ser siempre 10. Y este es K11. Entre los valores. O sea. Son diferentes maneras de hacerlo. Pero ninguna es incorrecta. Simplemente es cuestión de adecuarnos a qué es lo que nos conviene más hacer. O de qué forma se nos adecúa más. ¿No? Es básicamente. ¿No? De qué forma me adecúo más. De qué forma la veo. Se ve mejor. De qué forma está mejor presentado. ¿No? Podríamos verlo de cualquier manera. ¿No? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer un cambio completo. Acá es igual a D13. No sea igual a esta. Y este es C13 entre K2. Y acá sí vamos a hacer el cambio completo. ¿Ok? Y acá vamos a hacer la suma. O sea. Esto lo vamos a cambiar. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Acá lo vamos a eliminar. Acá sería... Acá sería... Este pasaría a ser este. Ok. Ahora sí estaría bien. Ese sería GK. Aquí está. Las dos maneras de hacerlo. Yo acá he hecho las sumas. Lo único que hago en esta... Con respecto a I1 es sumar. Es jalarlo. Este es igual a C13. ¿No? Igual a este. E es igual a D13. Y esto es C13 entre K2. Perfecto. ¿Acá qué hago? Acá sumo toda la columna. Acá sumo toda la columna. Columna F. Columna G. Algo parecido a lo que es contar. Y este... Vendría a ser esto. Si lo quiero mover... Esto vendría a ser... Así. No sé si vamos a equiparar las fórmulas. Bien. 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 Ahí está. Esas serían las dos formas de hacerlo. ¿Ya? Bien diferenciadas. Acá hago la suma al final de la columna. Y jalo los valores. Acá no. Acá hago la suma de la columna. Aquí están las fórmulas. Acá hago la suma de la columna. Suma de F. Suma de G. Suma de G. Aquí está la suma de F. Esta es la suma de G. ¿No? Este... Este valor... Lo jalo de frente de acá porque es la suma. ¿No? Hago cumplo con la fórmula. Voy a sacar... Mínimos cuadrados. Y este apunto al error al cuadrado, pero obtenido en la columna. ¿No? Lo tengo a esto y esta es la suma de toda la columna. Entonces, esas dos son las formas de poder mostrarlo, ¿no? Porque obviamente, al fin y al cabo, son las mismas fórmulas. ¿Cuál es la ventaja de una u otra? ¿No? La ventaja de siempre hacer esto. Esto. O sea, hacer esto. O esto. Es que yo puedo crecer las filas y no va a haber ningún inconveniente. ¿No? O sea, si yo aplico esto, yo puedo seguir incrementando filas. Y no va a pasar nada. Las fórmulas van a seguir operando de forma totalmente natural. No va a haber ningún inconveniente. Cuando yo aplico esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay una cierta limitante. ¿Cuál es la limitante? Que, bueno, yo ingreso y posiblemente alguno de estos valores cambie de posición. ¿No? La fórmula se puede mover. ¿No? Puede quedar descuadrado el cuadro. O sea, no muy presentable. Pero son cuestiones que se podrían ir mejorando, por decirlo así. O adaptando de acuerdo a lo que vaya apareciendo acá. ¿No? Hasta dónde se mueve y cómo lo veo. Pero el otro riesgo que queda es de que tal vez ingrese una columna y la suma, la suma, porque está limitada por unos valores, por un rango de valores, ¿no? Puede ser que ingrese uno y uno me deje, me falte de, me falte. Entonces, al momento de faltarme me puede originar problemas. Entonces, eso me puede originar problemas. Pero aparte de ello, no habría ningún inconveniente. ¿No? Más, digamos, mejor optimizada es esta. Sobre todo si uno tiene mucho, mucho dato, ¿no? Simple y en la mente sería mejor usar esto y simplemente sería mucho más conveniente. ¿No? Bueno. Hasta aquí hay alguien que tiene alguna duda, algo que no le haya quedado claro, o ha entendido el concepto, o alguien tiene alguna pregunta que hacer. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Ah, en la celda K10, ¿cómo es? No entendí muy bien cómo es que hay el valor de Y sub 1. K10. Ah, ya. Este es igual a este valor. O sea, la estimación es igual a esta celda. Y esta celda, o sea, la que está marcada acá, es la suma de esta región nomás. ¿Ok? Es la suma de esa región. ¿Ok? Esto es simplemente jalar, o sea, aquí se jala el valor que está acá. Si yo acá pongo 8, va a jalarme, no, pongo 9, va a jalarme 9, le pongo 10, va a jalarme 10, ¿no? Jala el valor que yo le pongo acá. Pongo A y va a jalarme A. Y esta celda es la suma de esta región, solamente de esta región. De esta parte. De esta parte. Al igual que el 340, es la suma de esta parte. Vamos a ponerlo acá. Es la suma de esta parte nomás, de la C12 a la C13, a esta región nada más. En cambio, acá es la suma de toda la columna. Y eso ya cambia la circunstancia. Cambia por completo el valor. ¿Sigue obteniendo lo mismo? Sí. Pero no, digamos, es un paso menos, me permite crecer las columnas. No tengo el problema de poderme equivocar en el margen, ¿no? Por ejemplo, voy creciendo hasta la 20. Y de repente acá se, por A veces motivo, un mal pegado, una mala insertada de fila. Esto se mueve a C4 o C2 hasta C19. Me falta una. Entonces ya el resultado. Siempre hay que estar verificando acá que esté el rango correcto. En cambio, de esta forma ya no tengo que verificar el rango, ¿no? Porque me suma todo lo que está en la columna. Lo que hay que tener cuidado es no poner valores. Debajo del conjunto de datos no habría que poner valores. Porque si yo pongo acá, por ejemplo, 1500, todo se va a mover. ¿Ok? O sea, ambos tienen sus particularidades. En ambos hay que tener un cuidado, ¿no? Pero se pueden usar cualquiera de los dos métodos. No sé si eso aclara su pregunta. Sí, profesor, está bien. Gracias. No, no tiene por qué. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? A ver, señor Samuel Añasco. Samuel Añasco. Iván Aponte presente profesor ok, gracias Cristian Camilo Cristian Camilo presente profesor ok, gracias Jimmy Enciso presente profesor ok, gracias Nelson Noah ok, gracias J. Orellana presente profesor ok, gracias Zenaida Ortiz Zenaida Ortiz Edwin Pineda Edwin Pineda Carlos Primo Carlos Primo Carlos Primo Omar Quinto presente ok, gracias José Quinto presente ok, gracias Caleb Reyes presente ok, gracias Daniel Sánchez Daniel Sánchez Daniel Sánchez David Santa Cruz ok, señor Santa Cruz gracias Lili Azulca Lili Azulca Lili Azulca ok alguien alguien aquí me he llamado muy bien entonces es ah, ok señor no hay ningún inconveniente la voy a considerar este presidente la señorita Azulca muy bien muy bien acuérdense 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 que este sábado no tenemos clase de recuperación este sábado va a ser el horario normal de 2 a 5 no hay recuperación la otra el otro sábado o sea es decir el sábado 26 sí tenemos 2 horas de recuperación pero en esas 2 horas van a ser la exposición del trabajo que ya les dejé ¿no? que es análisis de 2 variables cualitativas ok este trabajo está basado en todo en la clase que terminamos el día sábado ¿sí? y en qué consiste ¿no? este ustedes tienen un dataset de ese dataset van a sacar 2 2 columnas cualitativas y van a hacer la tabla bivariada de esas 2 columnas ¿no? pueden escoger cualquier cualquiera de esas columnas inclusive pueden transformar la columna ¿no? había un compañero que decía que tenía 41 características ¿no? que eran los tenía 41 países entonces yo le dije bueno lo que puedes hacer es agarrar y agrupar los países ¿cómo se llama? por por continente entonces ahí se van a reducir a 5 la figura al fin y al cabo es lo mismo ¿no? porque 41 ya no me permite hacer una tabla bivariada muy adecuada no se ve muy bien entonces podríamos reducirlo a 5 entonces eso podría ser una alternativa pero solamente quiero la tabla bivariada no quiero el gráfico de barras solamente la tabla bivariada si desean hacer el gráfico de barras es algo adicional pero no es obligatorio lo que yo quiero es la tabla bivariada y por lo tanto tienen que ver cómo es que van a armar la tabla bivariada en base a qué ¿no? y también hay que aplicar la función contar sí porque acá solamente es contar los números de elementos que cumplen las dos condiciones ¿no? entonces en algunos casos van a tener que transformar la variable a una más más chica o menos extensa ¿no? eso es con respecto a la tabla bivariada con respecto al diagrama de correlación ahí sí cogen dos columnas cuantitativas y van a tener que obtener este la covariación y van a tener que encontrar el diagrama de correlación no perdón el el índice de correlación ¿no? tienen que sacar el índice de correlación el índice de correlación y el gráfico ¿ok? en este caso sí es el gráfico ¿no? porque simplemente estamos apuntando un punto con otro ahí sí de todas maneras sigue el gráfico en la tabla bivariada no no es necesario es opcional obligatorio si es la tabla porque quizás en algunos casos van a tener que transformarla ¿no? para hacerla un poco más pequeña o más amigable esa vendría a ser la figura un poco más amigable ¿no? en ambos casos hay que interpretar lo que salió ¿no? o sea ¿qué resultados les arroja? ¿no? ¿qué pueden decir? ¿no? obviamente no trat no si escogen dos columnas y les sale digamos algo muy evidente muy fácil de interpretar no se preocupen esa es la idea la idea acá es practicar practicar sobre dos columnas cualitativas y sobre dos columnas cuantitativas ¿cómo hago para llegar a obtener los índices? básicamente es eso esa es la finalidad del trabajo como siempre el delegado el encargado del grupo lo sube y alguien que no ha expuesto es el que tiene que exponer la tarea ¿no? alguien de por cada grupo ya hay si mal no me equivoco ya tienen en cada grupo ya hay tres que han expuesto sí tengo tres con la sección de un grupo no perdón tengo dos exposiciones ¿no? entonces este en la mayoría de grupos ya expusieron dos personas faltan dos personas por exponer ¿no? entonces lo lógico es que en este cuarto trabajo exponga uno de los que falta y en el quinto exponga el otro se supone que para el quinto todas las personas del grupo tienen que haber expuesto sí o sí ¿ok? para después posteriormente dejar la tarea número 6 ¿ya? la tarea número 6 ya no vendría porque la tarea número 4 es sobre estadística la tarea número 5 también es sobre estadística la número 6 es sobre probabilidades ¿ok? pero eso estoy vamos estamos yendo bien digámoslo digámoslo así ¿no? estamos bien encaminados en el tema estadístico ¿no? y este ¿cómo se llama el tema número 6 va a ser algo estadístico pero el 4 es este lo que hemos visto covarianza y correlación no covarianza y en sus dos formas cualitativa y cuantitativa y la número quinto va a ser con correlación lineal pero ya eso lo veremos en su determinado momento ok eso sería todo con respecto a la tarea ¿no? ya tienen las indicaciones generales si alguien tuviese alguna pregunta en particular por favor la puede hacer ¿no? no 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 Muy bien, ya hicimos este ejercicio, ya vimos que la recta 2 es la más exacta, porque es la que mejor nos arroja los índices, pero nosotros aquí estamos hallando rectas a ciegas, nos han dado rectas y en base a ello hemos encontrado los valores, pero los mínimos cuadrados también me permiten a mí obtener los valores alfa y beta, o beta1, beta0, o a y b, como lo quieran ver, o sea los coeficientes de la recta me los permite hallar, de tal manera que estos coeficientes hallados hacen que el mínimo cuadrado se reduzca, sea el mínimo posible, ¿no? Entonces, los coeficientes a y b se pueden obtener mediante las siguientes fórmulas, pero eso es utilizando el criterio de mínimos cuadrados, ¿ok? Si yo uso el criterio de mínimos cuadrados, entonces hay una forma o hay una fórmula para hallar los coeficientes a y b, siguiendo el criterio de mínimos cuadrados, si yo sigo otro criterio, las fórmulas para hallar y b van a variar, ¿ok? Pero por mínimos cuadrados hay fórmulas para hallar y b, ¿y cuáles son? Este es para hallar beta, ¿no? O b, ¿no? Que es igual, que es igual a E, al índice de Pearson por las desviaciones, o es igual a la covarianza entre la desviación, no, el índice de Pearson entre la desviación típica de y entre la desviación típica de x o la covarianza de x y entre la desviación, entre la varianza de x, o es igual a toda esta fórmula que está acá, donde no aplico covarianza y varianza y sino aplico solamente valores x e y, ¿no? Multiplico x por y, x solo, y solo, x al cuadrado, x1 al cuadrado, ¿no? La suma de x al cuadrado, ¿no? Entonces ahí ya hay beta, y lo primero que tengo que hallar es beta, ¿por qué? Porque después de hallar beta, recién hay o alfa, ¿no? Y alfa vendría a ser el promedio de y menos el beta hallado, porque esto me va a encontrar un beta, ya sea por esta fórmula, por esta fórmula o por este formulón, hay o beta, ¿no? Y lo multiplico por el promedio de x. Entonces ahí, de esas dos formas, de esa forma hay o alfa. Alfa solamente hay una fórmula, pero para beta puedo utilizar varias, ¿no? Puedo utilizar esta que está acá, Puedo usar esta, o puedo usar todo esto. Puedo usar cualquiera de las tres, de acuerdo a los valores hallados. Puedo usar cualquiera de las tres. Pero, para llegar al alfa solamente hay una, no hay otra. Ok. Entonces, y es el valor de los elementos, y es el promedio, n es el número de elementos, x es el valor de los elementos x, y x promedio es el promedio de la variable. No hay más. O sea, no, todo esto, lo que está encerrado en círculos, es más, si no hubiésemos visto covarianza, varianza y regresión, yo tranquilamente puedo utilizar el tercer método, porque no tiene nada de eso, solamente multiplicaciones de factores simples, ¿no? Y hallar el promedio es algo que es fácil de hallar. Después, si yo puedo hallar alfa y beta mediante los mínimos cuadrados, también mediante puntuaciones z lo puedo hallar. Eso significa que previamente tengo que haber pasado x e y a puntuaciones z, ¿no? Porque si no, no hay forma, ¿no? Entonces, la ecuación de regresión, basándonos en puntuaciones z o puntaje z o puntuaciones tipificadas, vendría a ser así, la proyección z de y es igual a b por zx. S es igual a r, al coeficiente de Pearson, multiplicado por zx. ¿Qué quiere decir? Que b es igual a coeficiente de Pearson, siguiendo las puntuaciones z, ¿no? Donde rx y es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? z y zx son las puntuaciones z de los elementos respectivos, ¿no? y esta ecuación, o sea, la ecuación de típica, presenta dos particularidades. Él dice, el intercepto, o sea, al a o alfa o beta cero, siempre va a ser cero. Esa es una particularidad, siempre va a ser cero, con puntuaciones z siempre va a ser cero. Y la pendiente de la recta, usando puntuaciones típicas, siempre es igual al coeficiente de correlación de Pearson. O sea, beta siempre va a ser igual al coeficiente de correlación, siguiendo la o utilizando el criterio de puntuaciones z o puntaje z. Entonces, vamos a reproducir el ejemplo anterior, pero usando fórmulas de mínimos cuadrados y usarlo puntuación z. Vamos a usar los mismos datos, pero vamos a usar mínimos cuadrados y vamos a hacer puntuación z. ¿Ok? Para ello nos vamos a ir a Excel y vamos a dejar de compartir. Antes de irnos a Excel, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda o algo que sobre lo cual tenga alguna curiosidad? Muy bien. Les dejemos de compartir y nos vayamos, vámonos a la pestaña. Ok. Ya hicimos este... Ya hicimos el primer ejercicio y nos vamos, entonces, podemos hacer el segundo que está en la pestaña, en la segunda pestaña, o podemos hacer el tercero con puntaje z. ¿No? Cualquiera de los dos podemos hacer. Vamos a usar... Vamos a utilizar el primero... No, el... Ya. Muy bien. Acá tenemos las puntuaciones. Esos son los datos que son los mismos que están acá. Este que está aquí y este que está acá. Son exactamente lo mismo. No hay ningún cambio. Este está acá. No hay ninguna diferencia. ¿No? Entonces, vamos a hacer algunas cosas. ¿No? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula, pero la tercera. ¿Ok? La tercera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar acá x por y. Acá vamos a sacar x cuadrado e y cuadrado. Perfecto. Hagamos eso. Este... x por y está en esta celda. ¿No? Vendría a ser a6 por b6 3 por 4 12 ¿No? Y esta fórmula también lo voy a usar en todas estas. Exactamente igual. No tengo por qué hacer ningún tipo de cambio. O sea, 475 por 0 1 por 4 60 2 por 4 40 decir sucesivamente hasta llegar a 22 por 2 44 ¿No? ¿No? Después elevo x al cuadrado ¿No? Entonces eso vendría a ser a7 por a7 sería a7 por a7 ¿No? Que vendría a ser representado por acá rein? Yeah. Yeah. You. You. No. You. Oh. I. You. 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 ahí está entonces ¿qué es lo que tengo? esta celda que está aquí está representada por la multiplicación de x e y 3 por 4 esta celda en verde representa la multiplicación de x por x o elevar x al cuadrado en ese caso sería potencia en ese caso sería potencia pero no necesito digamos puedo usar cualquiera de las dos fórmulas cualquiera de las dos es totalmente válida voy a llegar siempre al mismo resultado entonces este es x por x este es el resultado de toda esta y tengo que aplicarlo a toda esta sección o toda esta región y lo que esté en celé es representado por la celda verde y lo que está representado por la celda azul no vendría a ser la multiplicación de y por i o sea esta columna por ella misma y este puedo también usar lo mismo que les dije antes o sea no necesariamente yo tengo que usar este en este caso b por b puedo tranquilamente usar potencia de b al cuadrado y obviamente voy a llegar al mismo resultado puedo usar cualquiera de las dos y eso tengo que aplicarlo a todo lo que está acá entonces ya tengo los como se llaman los los primeros valores por decirlo de cierta manera ya los hallé muy bien con eso ya hice mi primera digamos mi primera aproximación después lo que tengo que comenzar a hacer es llenar la fórmula y vamos a usar la fórmula en su expresión larga o sea en la parte más completa entonces yo necesito la suma de x y que vendría a ser este que está acá necesito la suma de x por y no perdón si la suma de x que multiplica la suma de y después necesito la suma de x al cuadrado y necesito la suma de x elevada al cuadrado una es la suma de x cuadrado y la otra es la suma de x al cuadrado son cosas diferentes ok perfecto entonces como hay o beta beta vendría a ser previamente yo tengo que haber definido aquí ciertas cosas este es contar de de x o sea el contar en general ¿no? podría en este caso he usado esta región nada más podría haber hecho todo a como como lo hicimos aquí completo sin ningún inconveniente ¿no? después he sacado promedio de de x acá he marcado toda la columna ¿no? el promedio de y he marcado toda la columna también ¿no? entonces este acá tengo la suma de x que he marcado toda la columna y la suma de y he marcado toda la columna b con eso obtengo los datos respectivos ¿no? entonces ya tengo varios datos por decirlo de cierta forma ¿no? entonces después de obtener ese dato voy a la fórmula ¿qué me dice la fórmula? n que multiplica que multiplica la suma de x y ¿cuál es la suma de x y? esto menos la suma de x la suma de x es 69 que multiplica a la suma de ¿ok? suma de x suma de de ahí toda esa operación está dividida por otra operación y en esa operación lo primero es n que vendría a ser 10 o h2 que multiplica a d13 que vendría a ser la suma de x cuadrado ¿no? x al cuadrado suma ¿no? menos la suma de x al cuadrado o sea la suma de x por la suma de x ¿no? que vendría a ser 69 por 69 esa operación ¿no? me da menos 0.13 y ese es beta o b ¿no? como lo quieran llamar ¿no? son diferentes maneras de llamarlo beta 1 b o beta como como guste ese es el resultado de beta entonces beta es menos 0.13 ese es su valor ¿ok? entonces el criterio de mínimos cuadrados me indica a mí de que yo en base a beta puedo calcular alfa ¿y cómo calculo alfa? alfa se calcula con esta fórmula promedio promedio de y menos beta el beta que hay que multiplica al promedio de x ¿no? entonces este vendría a ser h4 porque ese es beta que multiplica no menos ¿qué? beta no beta que es 0.13 perdón y promedio que vendría a ser 3.57 menos beta que es 0.13 que multiplica el promedio de x que es 6.9 eso me da resultado h4 es el promedio de x de y perdón c15 vendría a ser beta y el promedio de de x vendría a ser h3 que es 6.9 y ese resultado me da 4.44 entonces 4.44 vendría a ser el valor de beta no perdón el valor de alfa alfa viene a ser 4.44 muy bien si ya tengo alfa con el valor de 4.44 ya puedo definir mi recta puedo indicar allá muy bien mi recta tiene esta estructura ¿cuál es la estructura que tiene mi recta? la que aparece acá y es igual a 4.44 este alfa menos ¿por qué menos? porque el beta es negativo menos 0.13 que multiplica un x1 esta fórmula es parecida a la que está acá en estructura me refiero en estructura no es que sean iguales los valores en estructura es igual 4.44 menos 0.13 x1 se supone se asume que al hallar yo la recta por los mínimos cuadrados yo puedo asumir que esa va a ser la recta más exacta para ese conjunto de datos que a su vez me van a permitir hallar un valor muy pequeño de errores ok entonces veamos si es cierto veamos si lo que dice la teoría es correcto entonces hagamos lo siguiente tenemos que hacer nuestro cuadro ¿no? donde tenemos y es igual a a más b x1 donde a es 4.44 b es menos 0.13 es esta fórmula muy bien entonces yo tengo que hallar los valores de i tengo que hallar los valores de i ¿y cómo voy a hallar los valores de i? bueno asumiendo o teniendo en cuenta lo siguiente tengo que reemplazar la fórmula para cada valor de x ¿cómo hago? muy bien tengo acá la fórmula y en estas celdas he puesto el valor de a y el valor de b que es 0.3 y 4.44 0.3 y 4 esta es la fórmula general la genérica a más bx ¿ok? entonces esta celdas está representada acá 4.3 ¿de dónde sale? ¿cómo se obtiene? 4.3 se obtiene de el parámetro a que está fijo 4.44 más 0 este otro fijo que es menos 0.13 que multiplica a 4 ¿cuál es a 4? 1 entonces 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 yo tengo 4.44 menos 0.13 que multiplica a 1 y eso me da 4.3 este mismo reemplazo lo tengo que hacer en cada una de estas celdas en cada una sin excepción eso es lo que tengo que hacer después voy a tener que comparar ¿qué comparo? cada uno de los que está aquí ¿y eso qué significa? tengo que comparar el i menos el i proyectado ¿qué significaría comparar la celda b no la celda b menos la celda j entonces eso sería aquí b5 j5 y esto vendría y este vendría a ser k por k ¿no? esto eso vendría a ser los valores los valores este corresponde a este este aquí y este aquí cada uno de estos corresponde un valor y de esa forma hayo mi hayo el error porque este es el error y hayo la estimación al cuadrado o el error al cuadrado y después lo que hago es sumar esto ¿qué suma me da? en este caso me da 0.7 y este 0.7 ¿qué es lo que tengo que hacer con ese 0.7? ¿no? si quiero hallar el q que vendría a ser esto tendría que este 0.7 dividirlo entre el número de elementos ¿no? entonces el número de elementos es 10 ¿no? entonces este 0.7 que está ubicado en la celda L13 lo tengo que dividir entre 10 que está ubicado en la celda H2 y es lo que está escrito aquí 0.7 entre 10 ¿qué resultado me da? 0.06959 ese es el resultado ese es el mínimo cuadrado ese es el total de error ¿no? ese es el mínimo cuadrado 0.069 ¿podrá haber una recta con menos valor? habría que demostrarlo como acá la fórmula está en genérico basado en los valores que están acá porque esta es en la forma general entonces yo cambio los valores que están acá para ver si es que esto funciona correctamente voy a utilizar los mismos valores que están acá 3.7 no usemos esta porque esta recta es más exacta 4.8 0.2 menos 0.2 entonces 4.8 menos 0.2 sale 3215 voy a ver acá si sale 32 es correcto veamos con la otra 3.7 y menos 0.08 3.7 y me sale 0.33 3.99 0.4 22 es 3.40 3.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.0 0.5 0.95 Aquí está mal. Esto va acá. Acá en la pestaña anterior hubo un error. Esta fórmula es D13, la suma de la diferencia, estaba apuntando esto, debe apuntar acá. Eso era. El inconveniente. Ahora sale 0.393 reemplazando resultados. Eso demuestra que esta fórmula o este cuadrito está en genérico. Yo puedo ir probando con otros valores acá. Conforme desee poner otros valores, entonces esos son los valores que voy a ir probando, ¿no? De tal forma de que la recta arroje un valor adecuado. Ok. Los valores eran menos 0.13 y el otro era 0.44. Muy bien. Y eso me da 0.06. En cambio, en la recta anterior tenía 0.33 y 0.32. Los dos eran bastante altos. Este es un quinto más o menos de los valores anteriores. Porque si yo multiplico este valor por 5, más o menos está por ahí, ¿no? 34, ¿no? Por acá está. Hay bastante diferencia. Es un quinto el valor. Pero podríamos comenzar a jugar con estos dos valores o alrededor de estos dos valores para ver si es que puede disminuirse más. Sí, se podría hacer. Pero técnicamente los mínimos cuadrados me arrojan los valores más exactos. ¿No? Técnicamente estos valores me dan la mejor recta. Entonces, realmente no habría necesidad de buscar algo adicional. Se puede, sí. Pero no habría la necesidad. Ok. Se podría hacer, pero no es necesario. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Algo que no haya quedado claro. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, ya no podemos hacer el siguiente ejercicio. Eso ya lo dejaremos para la siguiente clase, el día sábado. ¿No? Donde veremos esto y seguiremos avanzando con regresión. Ok. Entonces, eso sería todo por el momento. Les agradezco por su presencia. Espero que todo haya quedado claro. Y Dios mediante, nos estamos viendo el día jueves. Muchas gracias y hasta luego, a menos que alguien tenga alguna pregunta que hacer.